Buenas tardes, estimados amigos. Hoy con un programa especial de cierre de la segunda temporada de Dualdía Pocas Antebet, con un tema donde reunimos a varias instituciones latinoamericanas para hablar del tema de la educación online y los nuevos retos que ya venía pues antes del año 2020 evolucionando fuertemente y después de la pandemia ha dado un salto gigantesco en cuanto a su implantación y sobre todo la adaptación de los diferentes países a estas plataformas y realidades de nuestro continente. Tenemos como invitados hoy al doctor Mario Salazar Salazar, quien es presidente de la Corporación Calidad de Colombia, miembro del Boaros, director de la Florida Global University, el doctor Basilio Sánchez Aranguren, rector presidente de la Universidad Vicente Real de Aragua, el doctor Luis García, rector de la Universidad México Global University y el doctor Walter Parrado, rector de la Universidad Fundetec de Colombia. Erika Rodríguez Castillo, rectora de la Universidad Martí de la Ciudad de la Universidad de Belacruz en México. Bueno, bienvenidos todos, esperamos que sea un espacio a lo mejor corto de tiempo donde vamos a debatir varias ideas pues y realidades de nuestros países y nuestras instituciones. Yo creo que va a dar chance a todo así, como lo hablábamos ayer, que va a tener que hacer dos o tres programas, entonces esperamos contar con ustedes. Bueno, ya lo sabemos, las universidades en línea, todos nacimos en una universidad presencial, una clase, vamos a decir, tradicional y poco a poco hemos ido en los últimos años emigrando hacia el tema online, pues por la modernidad y las plataformas de comunicación que permitan que todas estas inclinaciones tecnológicas se hagan, pero bueno, desde el año pasado esto ha sido pues un callejón, no un callejón sin salir, una bajada, pues el freno, y tenemos que adaptarlo. Entonces el tema de hoy, universidades y su adaptación en un mundo online en el año 2021. Le voy a dar la palabra primero al doctor Luis García para que nos explique un poco desde su punto de vista, muy cortamente, cómo ha visto ese proceso de reinvención de la universidad y de la educación en general, porque no solamente la universidad, es todo el espectro académico de nuestros países. Gracias, muy buenas tardes a todos, a mis colegas, muy buenas tardes. Pues efectivamente, esta pandemia ha venido a modificar la forma en que se llevan a cabo diversas actividades y en particular, al haber una restricción en las actividades presenciales donde se reúnan cierto número de personas, obviamente esto afectó la educación. La educación presencial se ha visto afectada, definitivamente, y las universidades, las instituciones educativas han tenido que modificar, que adaptarse a nuevas tecnologías, al uso de las tecnologías, precisamente para salvar esta problemática. Aquí me gustaría hacer una puntualización entre la diferencia de educación en línea y educación a distancia. Las universidades, que tradicionalmente han dado sus clases de manera presencial y que no estaban o no se habían involucrado en las nuevas tecnologías, utilizando plataformas educativas, estas han sido las más afectadas y, haciendo diferentes esfuerzos, tuvieron que emigrar a una metodología a distancia, que dista mucho de ser educación en línea. Recordemos que la educación en línea son plataformas especialmente creadas donde todos los contenidos académicos de conocimiento ya están montados en una plataforma donde el alumno, dentro de su propio ritmo, a sus tiempos y desde el lugar que ellos elijan, pueden ir accesando a estas plataformas para llevar a cabo sus estudios. En el caso, esta pandemia obligó a muchas escuelas a simplemente a través de plataformas de conferencias como esta, Zoom y otras diversas, a que el docente diera sus cátedras a través de estas plataformas. El alumno tenía que conectarse o tiene, hasta la fecha en algunos países continúan, conectarse a cierta hora en un horario determinado para ver al maestro dar su clase. Respecto a esto, algunas universidades, no todas, hay que decirlo, estuvieron en la capacidad, yo creo que la voluntad está en todos, pero en la capacidad de adaptarse rápidamente, de capacitar a los maestros. Y al mismo tiempo, los docentes, no todos, tuvieron esa capacidad de adaptarse, de innovar, de prepararse para dar estas clases. Bueno, buen comienzo para abrir el debate, ¿no? Le voy a dar la palabra, un momentico, al doctor Basilio Sánchez, porque tengo entendido, doctor Basilio, que la Universidad Vicentrana de Aragua es una de las universidades que nos lleva a lo que tú dijiste. ¿Cómo fue ese proceso de la universidad hace muchos años? Porque me consta, ¿qué diferencia de usted? Lo que ya se hacía en la Universidad Vicentrana de Aragua en el año 2017, 18, 19, ahora es la realidad que vivimos actual. Bueno, mira, lo que dice el doctor Luis. Luis. Sin embargo, Luis, fíjate, nosotros tuvimos una gran oportunidad, y fui al país de Mario, Colombia, en el 2008, a hablar con Blackboard, y nos atendieron a mil maravillas, muy costoso, entonces preferí tomarme Moodle. Pero nosotros montamos en el 2008 la plataforma, nosotros no nos imaginábamos que podía venir la pandemia. La instalamos y en el 2010 la implantamos. Y les puedo decir a ustedes que en las universidades de Venezuela nadie le preocupó eso. A nosotros sí nos preocupaba, primero, porque yo venía de este país, venía de la Universidad de Stanford, que es donde estudió con proyectos, y entonces yo decidí, pues, meterme, bueno, digamos, yo, un equipo. Nosotros decidimos meternos en esta cosa, en la plataforma. Nosotros tenemos una verdadera plataforma muy fortalecida. Lo que dice el doctor Luis. Sí, muy fortalecida. Y esto, fíjate una cosa, mi estimado Luis, nosotros la presencialidad la tenemos subsumida. ¿En qué sentido? Porque esta plataforma nos permite hacer una semipresencialidad con el tutor. Yo lo llamo tutor influencer. Hemos ido cambiando una serie de códigos, el profesor, el maestro, porque es que ya yo digo que nadie da clase, nadie dicta clase. Ya, de acuerdo con lo que se llama la una invertida, el participante, yo llamo, yo llamo el participante proyectista. Nosotros estamos trabajando una mezcla de la teoría con los proyectos. Entonces, quien va a aprender realmente, y siempre ha sido así, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Quien aprende realmente es ese aprendiz, ese participante que lo llamo proyectista. Y entonces, ¿qué es lo que hemos? Hemos enfatizado la la una invertida, que sea él el que autogestione su conocimiento. Y estos tutores, que yo no los llamo docentes, ni los quiero llamar dictadores de clases, ni que enseñan, sino que inducen a nuestros participantes. Y no estoy hablando de teoría. Eso es verdad, y lo estamos haciendo en mi universidad. ¿Qué pasó? Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que para lograr el perfil de la profesión, tenemos la plataforma. Estos tutores, que yo llamo también influencers, están colaborando y hacen lo que se llama la sincronía. O sea, ellos van a trabajar directamente con los participantes. Y hemos creado lo que se llama los proyectos. En la mía universidad, digo mía, no en nuestra universidad, hemos eliminado las clases tradicionales, definitivamente. Y les voy a decir por qué rápidamente, porque el tiempo es corto. Nuestros profesores mediatizan el conocimiento. Primero, vamos a hablar, como se decía, ante temas. 15 temas, 15 módulos. Entonces, se veían nada más tres, cuatro. En Venezuela, y yo creo que en el mundo entero, la gente se está graduando con el 30% de los conocimientos. La plataforma no, porque la plataforma te ofrece el 100% y te evalúa el 75% mínimo. Te obliga. Y entonces tú puedes adquirir el perfil de tu profesión allí, pero mientras tanto, simultáneamente te vas a un proyecto. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo controversial. Freud, el psicoanálisis. Por lo que estoy planteando en mi vida universidad, que la Escuela de Psicología me haga un replanteamiento y me haga, de acuerdo con la ingeniería inversa, un replanteamiento en contra de la tesis de Freud, para ver si es verdad que Freud tiene razón o no tiene razón. ¿Y qué puede ocurrir que no tenga razón? Y emerge en nuevas teorías. Y te voy a poner un ejemplo rapidito para terminar. El ejemplo de Piaget, yo no voy a decir que Piaget no tenga razón, pero estamos haciendo controversialmente hacer oposición a la tesis para lograr determinar si hay o no credibilidad en la tesis. Y para finalizar, ahí tienen ustedes que son educadores, pero uno va a la universidad y le ponen el ejemplo de Paulo. Señores, yo tengo mis perros, mis animales, mis petos. Hay que ver cómo esos animales son inteligentes. Y no queda una tesis de que los animales actúan por el instinto. Y sucede que son tan inteligentes. No debe decir que una persona, pero mire, increíble. Y mire, sencillamente, meterse en YouTube y ver todos los animales cuando se abrazan con el amo. Leones, que uno ve, no es un león feroz. ¿Cómo es posible que abrace a ese humano? Bueno, esto muy cortamente, porque yo no quiero expandirme de esto, pero les digo una cosa a ustedes. Realmente, a través de una plataforma, yo ya acabo de comunicarme con 37 personas. ¿Y cómo me aprendí sus nombres? Eso nos lo permite en una clase tradicional. Yo llego a mis clases, soy profesor, tengo 40 alumnos. Ahí dice, Basilo Sánchez, mi profesor. Pero yo no sé que ahí está Pedro, Juan, Luis. Y le digo una cosa. Con esto yo aprendo los nombres de la persona. Es más humano. Y les puedo decir a ustedes que en este momento que estamos haciendo esta relación, somos humanos. Yo no puedo ver a Mario. Yo no puedo ver a Erika. Nunca. Hoy estoy al frente de un computador y me permite hacerlo. Bueno, entonces, yo sí creo mucho en esto. Y fíjense, una cosa muy importante. Aquí hay una universidad que se llama, una universidad donde yo visité. Y me hice unas demostraciones de la realidad aumentada. Y yo fui a Puerto Rico y me hice una demostración de cómo se hacen experimentos sin necesidad de ir a un experimento físico. Hay programas que permitan hacer experimentos prácticos en la mecánica, en la medicina, etcétera, etcétera. Yo sí creo que con este sistema nos permite a nosotros estar en contacto con conocimiento. Ah, otra cosa muy importante para finalizar, que es la rúbrica de evaluación. Eso nos permite al compañero determinar habilidades, destreza y valores, que esos son los tres componentes básicos de las competencias. Y lo estamos haciendo. Entonces, esto nos permite. Y otro, ahora sabemos cuándo el profesor va a dar clases. Ahora sabemos cuándo el profesor ingresa y atiene a los alumnos. Y sabemos cuándo los alumnos ingresan. Tenemos un control de la universidad, que antes no lo teníamos. Eso usted acaba de decir hace ratico una cosa que me llamó la atención. Se viene a la tercera parte de lo que estamos hablando. Usted dijo los dictadores de clases. Yo diría que el dictador completo. ¿Qué significa un dictador? Un profesor que antes se paraba y decía que el que sabía era él. Eso, bueno, ya todos sabemos que eso no es así. Hay tanta información en el mundo que cualquier persona sabe más que cualquiera. Y entonces usted ha dicho que ha cambiado el modelo en la Universidad Central del Agua para influencers y personas que gestionan en grupo y deja que la gente trabaje. Le voy a preguntar a la doctora Erika, creo que eso lo hablamos cuando tuvimos el programa. ¿Cómo han hecho ustedes ese cambio con su personal docente para que entiendan? No es para que entiendan. También para que se adapten a que puede ser que un alumno sepa más que profesor. Eso es totalmente válido o esté al mismo nivel. Y cómo transformar eso en una educación completa, entendiendo que la plataforma, como lo acaba de decir el doctor Basilio, y lo dijo el doctor Luis, una plataforma verdadera, permite hallar todos los controles y los niveles de la educación. Bueno, eso se lleva a cabo a través de la capacitación docente, ¿no? Y constante en este sentido. Lo voy a llamar docente, ¿no? Como dicen, el doctor puede variar, puede cambiar el nombre, ¿no? Pero básicamente, pues, es el profesor, el docente el que imparte la asignatura, ¿no? Entonces, eso se transforma a lo largo de lo que es esta pandemia y se deben de capacitar en nuevas tecnologías, en lo que es la forma de llevar a cabo esta tecnología, ¿no? En este sentido, las universidades en sí se deben de retransformar, reinventar, lo voy a decir de esta manera, ¿para qué? Para lograr el objetivo primordial, ¿no? Y que sea eficiente ese aprendizaje a los alumnos. Y básicamente es a través de la plataforma que pueden obtener todas las instituciones o la mayoría de las instituciones, ¿no? La presencialidad cambió, cambió en este sentido, porque hoy en día estamos presentes, ¿no? A través de esto, ¿no? Y si no estamos capacitados, bueno, no nos podemos llevar o atraer, en este sentido, a comprender el aprendizaje. Y el alumno también cambió su forma de aprender. Todos aprendimos en esta pandemia. Y la plataforma a distancia, pues, nos ayuda. Es un elemento fundamental hoy en día para poder lograr ese aprendizaje, ¿no? Entonces, nos transformamos. Mira, voy a pasar la palabra a Mario, y me vas a hablar, Mario, desde el punto de vista, como tú presidente de Cooperación Calidad, ahí en Colombia, que mide, pues, obviamente, la calidad, los procesos. Cuéntanos, ¿qué has visto tú en este último año, que has evaluado tantas instituciones, corporaciones, muchas de ellas educativas, me consta, y has visto que se han transformado, ¿qué han hecho, qué has observado tú al respecto? Bueno, realmente la formación a distancia o en línea, como se llame, era una tendencia. Y se fue convirtiendo en una mega tendencia. Sí. Y cambió el sentido de la urgencia. Claro, yo conozco este método desde el año 2006, cuando en Europa empezaba a hacer sus primeros desarrollos y en Estados Unidos, y luego en el año 2009, trajimos la educación online a Colombia, y conseguimos acreditar programas a través del Ministerio de Educación, el primer programa de maestría, con registro calificado, en esta modalidad, lo trajimos nosotros desde una institución española, que tuvo este alcance, pues, de traer la educación a distancia. Eso generó, digamos, muchas inquietudes, pero también muchas resistencias. Porque una de las cosas que no estaba dada para que sorprendiera los modelos tradicionales, era cambiar un curso presencial por un curso online. Y en la universidad encontramos muchísima resistencia, y por supuesto que nadie pensaba que debían digitalizar a los profesores, y los alumnos debían entrar en esta dinámica, y obviamente en el último año, donde no hubo opción, les tocó entrar de manera agresiva en modelos donde hubo una improvisación muy grande. Esto ha hecho, digamos, una transformación muy grande, de la megatendencia, como lo dije ahora. Y de esa forma, el cambio que ha tenido el enfoque de la educación ha sido muy grande. Por supuesto que todavía las acciones son muy tímidas, porque el tiempo no ha dado para resolver muchas variables que tienen esto. Yo creo que es un tema de complicado a complejo. Y de esa manera, pues en Colombia, ya no es un secreto de que un porcentaje muy grande de lo que era la oferta académica presencial se tiene que desplazar a la virtualidad. Y muchas universidades están buscando, creo que todas lo pensaron, pero muchas están buscando alternativas para llegar a generar este proceso, aunque eliminar de manera radical la presencialidad, pues no lo consideran. No lo consideran ningún tipo de, digamos, de autoridad. Y por supuesto creen que alrededor de eso, tal como se está viendo la necesidad de transformar el modelo educativo. Y lo que hablaba el doctor Basilio, es muy cierto, el carácter reflexivo del aprendizaje en el modelo tradicional no se ve. Y muchas universidades o instituciones de educación no entienden cómo es enseñar desde la experiencia para que haya, digamos, una transferencia de conocimiento y a través de la reflexión con ese conocimiento se pueda analizar los casos que es donde está la base del aprendizaje. Y ese modelo que todavía de manera muy tímida las universidades lo quieren abordar. Sin embargo, pues ha provocado un gran movimiento hacia otro estilo de formar y obviamente otro estilo de llevar la educación partiendo de que esto requiere muchos parámetros para poderlo hacer bien. Aunque entiendan el tema, no tienen la capacidad tecnológica, que es lo que le ha pasado a muchas universidades que yo conozco y que he estado visitando. Entonces los sistemas no dan la capacidad de su infraestructura tecnológica, no da para... Mario, y disculpe, ¿y la inversión también en dinero? Porque no solamente la capacidad tecnológica, sino también la inversión en dinero. Sí, pero obviamente viene de ahí. Uno por la capacidad económica y el otro por el tiempo en que hay que hacer eso, porque es que de la noche a la mañana no se puede quitar y poner. Así es. Y por supuesto que de la noche a la mañana tuvieron que entrar de un modelo a otro y que los profesores se las arreglaran en muchas partes como podían. Y los alumnos, porque esa es otra de las grandes variables que el país vio como realidad de que si el uno tiene una cosa y el otro no la tiene y cuando alguno de los dos les falta algo, pues ese modelo educativo simplemente es por cumplir una agenda académica a medio hacer. Eso ha generado muchas dificultades y obviamente sin hablar pues de la pertinencia a los programas y de la negociación de contenidos y todo eso, yo creo que hay una gran dificultad. Pero que sí, digamos, hoy en día es la discusión de moda. La generación generando una mega tendencia que no estaba preparado el sistema para ello. Mira, dejamos aquí de último al doctor Walter Parrado porque aparte que llegó de último es el más joven. Entonces, él dirige una institución muy joven también que se llama Fundete en Colombia y nos va a contar se de su modelo, se de todo lo que están haciendo son todas personas jóvenes. Diego nos va a contar su experiencia de cómo se adaptaron ustedes tan rápidamente a este sistema. Bueno, eso fue, es, porque eso no fue, esto es un reto y más para nosotros que somos una educación técnica, tecnológica que es muy práctica. Llevarlo a la virtualidad se convierte aún más, más complejo en todo lo que es la base teórica y las bases de explicaciones y magistrales que hacían anteriormente pues es muy fácil llevar esos temas a la virtualidad pero cuando ya llevamos a un escenario práctico ¿cómo lo hacemos? Porque necesitamos que aprendan, necesitamos que aprendan una destreza. Entonces, entonces el reto se hace aún, se hace aún más avanzado. O sea, ahora sí, no es tanto complejo y difícil sino está un poco más allá. Entonces, yo me puse a la tarea precisamente y yo dije, bueno, yo siendo docente también de doctorado de maestría de todos los niveles de educación y especialización ¿cómo lo logramos? Y me puse y me senté con los docentes y les emulé una clase de cómo sería una clase virtual real para ellos porque estamos hablando de presencialidad online estamos hablando de distancia hay muchos factores que nos intervienen aquí y hablábamos también es que esto de la distancia siendo un paréntesis viene desde la educación por radio que en Colombia educaban por radio y en muchos países de Latinoamérica también y en nuestros países pues mucho más porque es muy montañoso y educaban por radio y además mandaban los libros o textos en burro entonces eso la educación a distancia viene de toda la vida sino que es diferente el medio y cómo llegamos pero entonces volviendo al reto de nosotros entonces yo les dije bueno yo soy un profesor yo soy su profesor aquí su mediador su dictador dictador como me quieran llamar aquí en esta sala y les dije bueno señores ni ustedes saben más que yo ni ustedes ni yo sé más que ustedes ni ustedes saben más que aquí aquí entre todos vamos a construir conocimiento porque esto es nuevo entonces les voy a hacer una cómo les voy a hacer la siguiente clase e hice lo siguiente antes de la clase yo me preparé y qué hice entonces empecé a bajar tutoriales videos y todo de autores que explicaban directamente lo que yo sabía lo que yo quería explicar entonces dividí la clase por sectores lo llevé de menos a más y lo llevé a una conclusión y empecé cómo se dicta cómo se arma una clase online cómo se arma en Facebook cómo se arman las diferentes plataformas cómo se usa el WhatsApp porque es que antes usábamos solo el WhatsApp solamente para mandar mensajes ahora se usa para todo ahora se usa para todo y si tenemos más plataformas de comunicación aún más entonces no sabíamos ni siquiera cómo usar nuestros mismos medios de texteo y empecé a enviarles directamente los tutoriales y vamos a aprender directamente el tutorial y al final de cada intervención vamos a hacerlo ok no es que se quedaron ah no vean si tráiganme ese tutorial y mándenme la tarea no vamos a hacerlo lo compartimos lo hacemos cada uno en su computador en su celular e implementamos la herramienta y cuando implementamos la herramienta ya ustedes deben adquirir una teoría que fue que lo vieron y el segundo paso era hacerlo práctico entonces pudimos lograrlo al final de la clase quedaron ellos con cinco herramientas tecnológicas aprendidas pero no por mí yo fui como dice que el doctor yo fui el influenciador yo únicamente les llevé los tutoriales de la misma fuente de los creadores e hice que ellos mismos lo aprendieran entonces que hice después que esas clases cada uno la replicara directamente en sus áreas del conocimiento y pudieran así hacer que un estudiante armara una silla estando en de su casa enviándole previamente los materiales con un proceso online y lo logramos de esa forma que quiero que sea que hay un punto importantísimo que discúpenme rector le doy un segundo más para concluir nosotros tuvimos una deserción únicamente del 15% que esto es para nosotros es un gran logro porque las otras instituciones colegas me decían 45% del personal por eso porque no se adaptaban a las clases prácticamente para nosotros no hubo deserción y mantuvimos la institución cuidando la marca porque aquí es importante cuidar nuestra marca educativa para lograr que los estudiantes pudieran aprender online bueno pero dijiste algo importante que quería el doctor yo quería contestar pero quería acotar algo dijiste que el muchacho tú lo llevaste conjunto con el profesor pero qué pasa a mí me consta que tu plantel docente es joven qué pasa con universidades más tradicionales o más antiguas que su plantel la medida es mucho más alta cómo lograr que una persona de 60 años que todavía o 65 años que todavía es sumamente activo para dar clases se acte para todo eso yo creo que es un reto que el doctor Bacino me lo va a contestar tiene nada más tres minutos de su debate lo mismo que hace Walter nosotros fuimos al proyecto porque él tiene razón la destreza nosotros lo vamos a lograr le voy a poner un ejemplo sencillito yo tengo ingeniería qué estamos haciendo muchos fabricadores no cosas muy perfectas están haciendo drones trabajan con incluso con la inteligencia artificial aquí en Estados Unidos hay dos dispositivos que tú no usas que van a darme y desarme y desarme tenemos la parte de ingeniería resolviendo perfectamente porque tú puedes trabajar con proyectos pero te voy a poner un ejemplo de administración replicar esto se llama ingeniería inversa replicar Amazon replicar a Nike replicar un Uber de Venezuela claro en mi casa en Venezuela un Uber qué complicado pero no importa vamos a poner a pensar el ejercicio qué he hecho yo le voy a decir una cosa a mis compañeros nosotros cuatro los dos cinco que estamos acá vamos a proponernos vamos a cambiar los códigos fíjense vamos a comenzar código que hay que eliminar pizarrón tiza hagan fila yo sé el que sé lápiz impresora vamos a comenzar fíjense una cosa ustedes si son educadores quiénes crearon estas tecnologías no fueron los maestros no fueron los educadores olvídese son emprendedores fueron emprendedores olvídese John Dewey olvídese de Kirkpatrick olvídese de Iván Lidich hoy hasta la andragogía de un gran amigo nuestro que es el doctor Ferrián mire ¿crees que crearon las TICs? ¿crees que crearon las TACs y las TEPs? señores ingenieros y los comunicadores sociales entonces yo le digo una cosa en derecho miren lo que estamos haciendo en derecho en proyectos agarramos la constitución y le aplicamos y en inversa empezamos a criticar la constitución para llegar entonces hay mucha gente con tendencias que quieren que la constitución sea para ellos de esta manera pero es una cosa muy práctica y la ley y ellos van a leer ¿cómo se llama? la introducción de la constitución y van a entonces se van a hacer verdaderos juristas y comenzamos en el cuarto trimestre no lo estoy hablando ustedes de que yo pienso y lo voy a hacer lo estamos haciendo y yo estoy de acuerdo porque hay que cuidar lo que decía Mario hay que cuidar esa parte comunicacional esa parte de desarrollo de destreza pero tú tienes tú mantienes mientras estás estudiando con tu plataforma mantienes el perfil de la carrera pero yo soy a mí me gusta ser constitucionalista tú eres civil a ti te gusta el derecho penal desde un principio meterse en el área y yo le voy a pedir a mis compañeros acá vamos a hacer una disrupción yo tengo un librito que se llama la filosofía de todo que está en Amazon es que mi vida yo tengo 64 años en la educación mi edad ahorita son 84 años de los cuales comencé a los 20 años 64 años dedicados a la educación y todo lo que yo escribo allí el escrito es mi experiencia y les puedo decir una cosa si ustedes buscan ahí un programa que se llama The Oppenheimer que presentan a Riff que es el retorno al presidente de la MIT y buscan ahí también a este presidente de la UGC yo coincidí con ellos sin saber que ellos plantearon eso y para finalizar yo no sabía que la Amazonia el Papa había planteado un sistema educativo llamado Amazonia y yo lo pensé también porque señores si nosotros tenemos tres elementos dentro del paradigma humanístico que es el ser el espíritu si no tenemos una combinación con el medio ambiente olvídese seguiremos en pandemia ese es nuestro gran drama nosotros no estamos conociendo el medio ambiente yo te lo digo estamos planteando duramente yo soy un filósofo ¿por qué le digo esto? no es que yo siempre le digo yo le digo a ustedes para estimularlo que nosotros cinco tenemos que ser filósofos de educación y plantearlo en nuestro país cambiarlo yo sé que Erika dijo bueno yo docente pero Erika vamos a cambiar y se lo demostró aquí ahorita Walter dice bueno vamos a cambiar esos códigos docente vamos a ir a una cosa nueva y cuando tú introduzcas eso yo prohibí mi universidad hablar de docente vamos a hablar de doctores influencers donde me compran para influencers ajá dice que el influencer tiene que tener 100 mil seguidores falso un influencer con 500 seguidores si él realmente influye es un influencer vamos a cambiar nadie dicta nada nadie enseña nada Erick y yo tenemos que aprender los dos aquí estamos aprendiendo Erick estamos aprendiendo los dos como dice el aprendizaje colaborativo mira que muchacho me pongo a veces para terminar el otro día le puse un profesor un doctorado le puse un instructor un muchachito de 21 años ah profesor ingeniero del sistema sabe lo que hizo el señor que porque ese muchachito me enseñó a mí ¿cómo que no te va a enseñar a ti? y yo le puedo decir a usted que yo tengo un señor Edinson que tú lo conoces Edinson ese es mi instructor ayer Edinson me enseña a mí y yo aprendo de él y es un muchacho entonces y yo soy un aprendiz entonces fíjate mi tesis todos somos aprendices el participante es un aprendiz todos somos el mismo nivel ahora somos aprendices entonces yo le he pedido a ustedes podemos hacer unos programas porque estoy ahorita agitado porque el tiempo es muy corto pero yo le propondría a Gerardo que cada uno de nosotros tengamos un programa con predico con la misma pregunta y lo hagamos los cinco los programas separados separados con Mario Erika este Luis etcétera lo hacemos separado para que él se expanda para que Luis se expande y ponga su tesis y también después con esos cinco programas hacemos un nuevo foro y hacemos un colofón ahí después no veremos si estamos convencidos pero yo le propongo esto porque yo creo compañeros que nosotros tenemos una función en América Latina que ustedes saben que nos tienen empeñados con la cuestión del populismo tenemos que ir hacia las sociedades de emprendedores comunidad de emprendedores la sociedad educadora acabemos con ese estado docente hablando de dictadores el dictador nos quita todo el tiempo hablando de otra cosa ese código hay que eliminar el estado docente eso es el más castrador en México en Venezuela nos dicen este es el camino y es mentira en mi país tengo un gran problema con las carreras con carreras derecho derecho esto es el derecho que le llaman doctor sin ser doctor entonces nosotros tenemos que actuar e incidir tenemos que ser un influencer yo le propongo a usted yo le propongo entonces a este auditorio hacer cuatro programas cinco programas separados y luego nos volvemos a reunir en uno final el doctor si les digo ejemplo de lo que es reinventarse reeducar no reeducarse si evolución 64 años de experiencia pasar por todas las cosas la experiencia de la tradicional completa hasta el día de hoy usted dijo hace rato algo muy importante que ahí el docente no es un docente ya tradicional pero hay dos cosas que usted dijo o es comunicador social o es ingeniero porque es ingeniero el ingeniero nace con los procesos hechos sigue una lógica y aprende y el comunicador social porque se vende al final todos nos vendemos y un tutor influencer o docente o profesor tiene que vender una idea que el muchacho se la compre en colaboración entonces por favor Luis y si no es nada más tres minutos te vas a agarrar dos más el doctor se agarró como ocho el se agarró como ocho si ya tú sabes lo que estamos hablando porque lo hemos conversado en otras oportunidades definitivamente yo si nada más quiero puntualizar que efectivamente tiene que cambiar este paradigma tiene que cambiar el modelo educativo pero lo principal sobre todo en nuestros países en Latinoamérica es efectivamente tener las plataformas que permitan hacerlo esta es la base la base el modelo educativo puede cambiar el paradigma efectivamente que sean influencers que sean facilitadores que sea gente los docentes que apoyen al alumno a explorar todo esto pero solo se puede hacer a través de plataformas que estén exprofeso diseñadas hechas para esto es decir hoy por hoy yo me encuentro y te voy a poner un ejemplo hasta personal no tengo a mi hijo estudiando en una universidad aquí en México y yo veo que es una universidad de prestigio con grandes docentes son docentes que su calidad es indudable sin embargo muchos de ellos si se adaptaron a este tema a distancia otros no lo han podido hacer es gente de mucha experiencia gente que es profesional en sus ramos que la docencia la hace por gusto pero tampoco a veces tienen el tiempo de ponerse a preparar materiales etcétera ellas me platicaba mi hijo de un docente que tiene toda la fama en la universidad de todo el prestigio todo el mundo elige sus cátedras pero a la hora de ponerlo a distancia obviamente ha sido pues una decepción porque los los propios alumnos no prestan atención los propios alumnos no están en un entorno enfocado ¿por qué? porque están viendo a una persona hablar a través de una pantalla si esta persona no es capacitada que en este caso celebra la universidad Martí lo que dice efectivamente hay que capacitar a los docentes a lo mejor todavía habrá universidades que no tengan la plataforma tecnológica necesaria para convertir sus cursos a cursos en línea pero si tienen la capacidad de capacitar a sus docentes eso es importantísimo ¿no? ahora nosotros que contamos con estas plataformas exprofeso para esta actividad educativa en línea indudablemente lo más interesante y lo ideal es lo que dice el doctor Basilio el cambiar ese paradigma cambiar la forma de hacer las clases ¿no? es lo que quería puntualizar en este sentido pero la base es la plataforma tecnológica y convencer que es una plataforma amigable que realmente quitar ese miedo ¿no? muchas veces o anteriormente se pensaba en la educación en línea es lo que comentaban este como cuando lo oíamos en radio o la telesecundaria algo que no sirve ¿no? y definitivamente no sabemos que es una herramienta muy poderosa y es lo que viene ¿no? entonces está en nosotros esta labor de informar de realmente que los alumnos que la sociedad entienda que es lo de hoy bueno no que viene ya estamos Erika hablando de que ya estamos en esta cuestión de la educación a distancia te hago una preguntita y siguiendo el tema hablamos de las plataformas sin plataforma no podíamos hacer todo lo que estamos haciendo ¿no? ni siquiera tuviéramos esta reunión cuéntanos desde tu punto de vista en Belacruz que tú te encuentras cómo fue ese proceso de repente de pasar de la noche a la mañana por decirte un ejemplo de 100 alumnos a 1500 o sea cómo hiciste cómo te respondió el Estado porque muchas bueno usted está en México y no hay esas cosas que tenemos nosotros en nuestro país que hay bastante compañía hubo una respuesta tecnológica suficientemente amplia y robusta para satisfacer la demanda que se vio incrementada te voy a decir algo aquí en Miami nosotros en el mes de marzo se iba la internet carratico porque ni aquí estaban preparados para saltar así un 50% de la noche o la mañana es correcto los servicios se tuvieron también que esforzar para darnos a todas las instituciones y a todo el mundo efectivamente toda esa tecnología definitivamente pues nos ha ayudado y han implementado muchas cosas pero también hemos sufrido esa circunstancia que se va al internet que está muy lento en todo ese aspecto entonces en México pues también no estamos preparados definitivamente yo creo que el mundo no estaba preparado en este sentido entonces yo creo que tanto las instituciones tanto las empresas tuvimos que hacer un esfuerzo lo voy a decir de esta manera sobrehumano para poder llegar a nuestro objetivo en este sentido llegar a los alumnos buscar herramientas de distintas maneras para poder llevarles ese conocimiento como bien dicen debemos de estar capacitados tener las tecnologías pero también tener muchos apertura apertura para poder lograrlo porque sin esa apertura como bien dice el maestro Luis a lo mejor estás bien preparado para dar la clase pero te falta esa formación para poderlo cambiar entonces necesitamos tener esa apertura buenísimo y fíjate le va a hacer le va a hacer la pregunta a Walter después voy con Mario fíjate estás hablando que la persona te ha capacitado vamos a decir el quí de la cuestión es dos cosas plataforma y profesor capacitado le voy a preguntar Walter ¿cómo buscamos un profesor ahora? buscamos un profesor tradicional que me da un currículo de 20 páginas donde escribió 200 libros y de repente yo te voy a decir lo que me pasa aquí a veces me piden trabajo y piden currículo me mandan currículo yo pregunto cuatro cosas ya yo sé que el título es válido obviamente porque si no no llegaron aquí maneja Google Drive maneja herramientas sabe social media tiene un teléfono inteligente si no está aquí en Estados Unidos tiene más sé que preguntar eso básico ¿cómo hacen ustedes para seleccionar un personal? me consta que tus profesores son bien jóvenes porque lo he visto ¿tú lo buscaste así? ¿aprendieron? ¿qué haces tú con un profesor? no digamos el doctor no tiene mucha experiencia pero el doctor René Aguirre está aquí presente por ejemplo que tiene 55 años y tiene un extenso currículo pero de clase solamente presencial sí ahora nosotros ahora es más fácil que antes ahora yo vivo aquí yo vivo fascinado con la virtualidad y apasionado porque esto cambió mi forma de trabajar mi vida en un antes y un después pero afortunadamente hice la migración de una forma satisfactoria ¿cómo lo hacemos? ya entonces de una forma mejor dicho como dice es que yo nunca había escuchado el concepto de profesor influencer pero ahora no, pero lo vas a adaptar ahora lo que yo hago no tengo que cobrarle el royal y mira que la pregunta está como un influencer así como hace un youtuber ya que monta un video y explica su tema su arte así mismo se lo pido yo al docente pásenme un video y me lo monta a youtube y me lo manda y mándame el link o cuál es tu canal ya de youtube entonces yo coge y voy a su canal ya porque en mi institución todos los docentes deben tener un canal obligatoriamente ah, tú lo obligas sí obligatoriamente debe tener su canal de youtube donde le montan todas sus clases y son públicas y lo que quiera montar en privado ahí también lo pueden montar en privado entonces él me manda o nos manda el aspirante y nos manda un video de su clase y el que me llegue así como estamos haciendo nosotros en este momento con laboratoria le digo qué pena profesor esto es muy bueno en su área y todo eso pero debe desarrollar estas competencias y después le muestro y miramos a ver si lo capacitamos en caso de donde encontremos si nos llega aprendido pues mucho mejor y así lo que vamos porque también tienen que tener aquí en este caso tienen que tener también tono de voz dinámica el entorno donde editó la clase hasta el escritorio les veo una serie de cosas miren como estamos ahora aquí si ustedes alcanzan a ver eso visualmente impacta a nuestros estudiantes ya visualmente impacta quiere decir que es un profesor que está comprometido en su arte que está comprometido con su social media y con transmitir conocimiento y no de pronto un profesor que me llevó y me dictó la clase desde una oficina o desde otro entorno que no es es tan importante esta comunicación que va desde la presentación para causar un impacto de imagen de universidad y entorno una frase una frase nada más Erika Luis Mario le voy a decir una cosa a usted y él lo puede comprobar yo le digo a ustedes que limpie la universidad el único viejito en la universidad se llamaba Sino Sánchez lo limpie porque ellos mismos se dieron que no manejaban esto atrasadísimo por éxito y son amigos nuestros se fueron por la puerta grande y que pasó muy importante para mí comunicadores sociales ingeniero entonces hemos logrado pues miren rapidito yo tenía una vicerectora académica bien preparada con todas las tendencias de la didáctica yo estaba en una reunión le dije a mi a Lilia secretaria rapidito esta no va a ser la vicerectora tú vas a ser vicerector un doctor en educación pero licenciado de comunicación social y está haciéndolo bien ese muchacho tipo joven entonces ¿qué hicimos? fuimos eliminando sin maldad pero me acuerdo mira vale este Mario si no tú me decís usted Mario se va si Gerardo Guarimán no me decís tú te vas Gerardo mi amigo no hicimos maldad pero salimos de ellos y se dieron cuenta que tenían que darnos paso Mario te iba a hacer una pregunta tú que eres una persona de todos los procesos corporativos ¿cómo se preparó el gobierno o lo que es los ministerios de educación desde tu punto de vista para permitir todo este avance? porque no todos los países tengo entendido que está permitido legalmente no es que no está permitido legalmente hay muchas lagunas legales de cómo un título como dan clase en línea de asistencia aunque en la parte de la plataforma todo se mide pero como no está existiendo un papel y nuestras leyes siempre son desfasadas con el tiempo el viento va rápido y las leyes se quedan atrás entonces ¿cómo crees tú que ayudó al gobierno? flexibilizó las cosas colaboró trabajó las pretensiones se adaptó al sistema o ¿cómo lo has visto? eso es una buena pregunta bueno yo yo pienso que el gobierno cuando vio la realidad obviamente lo primero que hizo fue aceptar el reto y hacer un reconocimiento de la realidad para dimensionar el tamaño de situación por resolver por no llamarlo problema y obviamente frente a sus capacidades y las posibilidades que tenía pues obviamente generó planes programas y proyectos que daban alcance a ir solucionando de manera gradual lo que estaba más cercano y de mayor responsabilidad que era la universidad pública porque pues aquí hay una gran división entre la universidad pública y la universidad privada incluso también hay una gran distancia en los en los estándares y en el ranking que hay alrededor de ellos todavía seguimos discutiendo si tenemos los alumnos del siglo XXI los profesores del siglo XX y los métodos del siglo XVIII está buena la comparación y todo eso se estrella con la realidad ¿cierto? porque evidentemente lo que has mencionado ahorita que me parece muy interesante porque yo soy partidario de esa idea de que hay que hacer un intercambio generacional ya a la hora digamos yo digo que nosotros estamos para volvernos como se dice consejeros claro no queremos perder esa experiencia y para que se diluya o algo porque le va a ayudar a muchos a salir adelante pero si hay un cambio de chip que es obligado pero que sobre todo en el sector público que es donde más ha intervenido el gobierno se ha encontrado con esa gran resistencia del de la pirámide generacional y obviamente de cada 10 profesores que tiene la universidad pública 8 tienen ya una edad avanzada y por lo menos 4 tienen más de 60 años y entonces todo eso genera una resistencia porque yo he vivido en medio de estos escenarios donde por supuesto que trabajar el cambio no es fácil vender la idea porque el cambio es considerado como una crisis una amenaza de esa manera el gobierno pues ha adoptado esta realidad y con sus capacidades pues ha ido digamos subsidiando si se quiere para la implementación de plataformas métodos modelos etcétera que ayudan digamos para que la universidad en un momento determinado ni siquiera se supere sino que subsista porque además provocó una gran deserción instantánea de la presencialidad a este modelo y por supuesto que se dio cuenta que el inventario del mundo digital era tan pequeño que no había ninguna alineación digamos metodológica cierto en la comunicación ni en lo sensorial ni en los contenidos humanos porque hay una gran brecha importante en el modelo educativo más que formar un ingeniero hay que formar un ser humano y eso no está entendido en ningún programa yo siempre he dicho que hay que atravesar la facultad de humanidades a todas las carreras porque obviamente los modelos educativos tradicionalistas como los que manejamos hoy a lo mejor están digamos exportando muy buenos técnicos pero unos salvajes sociales y de esa manera esta realidad no se puede administrar entonces el gobierno pues ha entendido el problema de las igualdad de condiciones técnicas entre institución profesor alumno tutores incluso la parte administrativa porque prácticamente cuando dijeron la pandemia manda a la gente para la casa no sabían qué hacer con su tarea entonces la parte administrativa se descoordinó con la parte académica y la parte académica en cierto porcentaje tuvo una realidad muy dura donde el gobierno tuvo que empezar a sentir la necesidad de que había que llevar el internet a las veredas pero llevar el internet sin llevar aparatos no tiene ningún sentido y los alumnos como estudian si es verdad claro entonces es una realidad muy dolorosa donde uno ve que hay muchachos que estudian con un celular y no uno sino dos y tres en el mismo celular para atender clases de diferentes niveles y todo eso han tratado de irlo resolviendo pero es muy grande digamos la dimensión de la situación por resolver sin embargo pues sobre todo que atender la educación básica y la educación media y la educación superior de manera simultánea delimita prioridades vamos a hacer un pequeño corte para venir con la tercera y última parte del programa en Edualdía Pocas en TV y en este reto de la educación en pandemia año 2021 ya volvemos amigos bueno amigos volvemos con la tercera y última parte de este programa especial de Edualdía Pocas en TV con los invitados el doctor Mario Salazar Salazar de Colombia la doctora Erika Castillo Rodríguez de México el doctor Luis García de México el doctor Walter Parrado de Colombia el doctor Basilio Sánchez de Venezuela y este humilde servidor bueno dejamos varios temas en candela desde el último corte y voy a empezar otra vez con el doctor Mario porque le voy a hacer una pregunta un poquito legalista una cosa en este mundo de la virtualidad no hay fronteras ya lo sabemos que la gente puede estar en Rusia y estar estudiando en la universidad colombiana Mario ¿cómo ves tú los gobiernos que todavía en esta altura siguen diciendo que el título no vale que falta esto cuando sabemos que la educación primero los principios básicos son universales ¿cierto? Tercero el hecho que tú tienes una universidad extranjera y vayas a tu país a ejercer tienes que tantos procesos tan engorrosos yo creo que debería ser que los gobiernos debían ceder porque no pueden lo que tú dijiste con la realidad ¿cuál es la realidad? que no hay un mundo sin fronteras entonces ¿por qué los gobiernos latinoamericanos eso no pasa tanto en Europa ni en Estados Unidos son tan exigentes o tan rigurosos para acreditar un título y aceptarlo? ¿es un miedo a la competencia? ¿cuál serán las razones? ¿sí? Yo lo veo desde varios puntos de vista primero desde el punto de vista del observador quien creó las normas que puede ser alguien que jamás ha trabajado y cree que que los títulos se enganchan solos conocemos las comparaciones entre un modelo educativo que el título sirve y otros que ni siquiera se dan cuenta si estudió o no yo no he visto ningún título trabajando y obviamente me he dado cuenta de que esa regulación que hacen en los países claro tiene su parte sana y es también generar competitividad con la calidad claro y que no es lo mismo que tú recibas un título de máster con 120 horas de estudio a que recibas un título de magíster con 1500 horas de estudio así sean presenciales y en contacto autónomas pero este tampoco es un indicativo por un lado yo digo que para mí el tema de las fronteras las fronteras no deberían existir lo que sí debe haber es una homologación de significados a nivel internacional para que el lenguaje sea el mismo porque es que a veces ni los programas con los nombres se parecen ¿no es cierto? en España existe la maestría en golf aquí nadie se le ocurre hablar de una maestría en una actividad deportiva sin embargo allá es y se hizo un convenio internaciones para homologar de manera convalidar de manera automática los títulos pero no hay con qué con qué compararla para poder decir que se parece o no a un programa y eso es parte de la necesidad entonces digamos que la regulación tiene cosas en un momento determinado adecuadas pues por supuesto que eso filtra un poco la calidad de los contenidos etcétera y los programas para que el esfuerzo sea parecido claro que como decía el doctor Macipio le puedo tener 500 horas al alumno y ese no le ha parado ni 5 horas a los temas y terminó académicamente porque además el modelo educativo mira la cantidad de capacidad de aprendizaje de memoria que tiene el alumno más no la capacidad de aplicar para un beneficio propio social regional o lo que sea de los aprendizajes que es el verdadero sentido que tiene la universidad claro cuál es el realmente el aporte y el contrato social que hace un estudiante a la hora que graduarse para contribuir al desarrollo económico y social eso no se mide igual estamos llenos ahora yo diría que hay otra cosa que es importante a mencionar volver a hacer memoria sobre estamos en el proletariado ingenieril todo el mundo tiene título ahora ideados títulos y entonces ya los niveles académicos superiores han perdido vigencia como perdió vigencia el bachillerato etcétera ahora el pregrado ya no tiene mucha validez y los títulos de posgrado si no es maestría o doctorado ya no valen pero finalmente uno se pregunta a veces y dónde están los doctores todo eso es parte de lo que la regulación no contempla pero sí contempla digamos la tramitomanía la creditonitis que es otro problema que tenemos ahora es decir esa universidad está acreditada o no y obviamente la resistencia que oponen los que están del lado de que acabamos de mencionar es como un club privado esos intentos digamos se queden en el vacío que lo hemos vivido no es cierto es decir hay una gran oportunidad pero detrás de esa favor hay cinco en contra entonces no importa si tienes razón o no es un tema más de digamos de cultura que es donde está el gran mal de los países el problema de desarrollo de las culturas le pega muy duro a este tipo de necesidades bueno vámonos ahora a México con la doctora Erika y le iba a preguntar por la CEP la Secretaría Permanente no de Educación Permanente que es como un cubo cerrado yo eso cuando me echa los cuentos del doctor Luis no entiendo cómo funciona la CEP en estos momentos si tienes la oficina cerrada los procesos son todos electrónicos pero no hay nadie quien firme cómo hacen ustedes para solucionar eso y volvemos a ver el tema que estamos hablando ahorita la tramitología que dijo el doctor Mario se vuelven gorrosos los procesos cuando yo voy a poner un ejemplo muy coloquial ahora mismo cualquier influencer monta un curso ahorita en YouTube se hace famoso y produce más que cualquier universidad no necesita títulos no necesita nada sino la credibilidad de él entonces los gobiernos los obligan a cumplir veinte mil pasos pero ellos tampoco cumplen ¿cómo hacen ustedes por ejemplo con la Secretaría de Educación Permanente allá en de Educación Pública perdón ahí en México si la Secretaría de Educación Pública efectivamente está cerrada o estuvo cerrada mucho tiempo y todo lo hicimos a través de de correos electrónicos ¿no? si los procesos se vieron afectados muchísimo ¿no? en este sentido para podernos otorgar los permisos las los títulos toda esa esa parte ¿no? entonces yo creo que la la propia Secretaría pues sí nos limita a todas las instituciones de educación superior o de todas las instituciones ¿no? en este sentido y coincido mucho que debemos de aperturarnos a que no debe de existir fronteras ¿no? pero eso lleva a un camino largo que debemos de establecer y empezar a través de los gobiernos ¿no? de toda esa normatividad de que todas las instituciones pues veamos ¿no? coincidimos en este sentido para poder hacer todas estas cuestiones y lograr que las fronteras estén abiertas ¿no? porque hoy en día pues ya nos dimos cuenta con la pandemia ¿no? podemos estudiar en México en Chile en Estados Unidos en donde sea ¿no? ¿por qué? porque nos nos une nos une aunque estemos separados nos une en toda esa circunstancia el internet las plataformas ¿no? para poder estudiar efectivamente las realidades de cada país de cada pues nos lleva a determinadas carreras a determinados programas que no coinciden unos con otros y eso abre más la brecha en un momento dado pero coincido vuelvo a repetir que debemos de no que no existir fronteras ¿no? para poderlo lograr y esto nos ayudaría mucho los gobiernos ¿no? el gobierno de cada uno de los países pues que se aperturen a esta nueva realidad bueno mira fíjate que hablando de esos temas de la tramitología los títulos las fronteras le voy a hacer una pregunta a Walter si le voy a hacer el doctor Lippert se la voy a hacer a Walter y yo lo dije hace ratito cualquier persona influencer como dice usted no tiene ninguna carrera pero se hace experto bueno y esto es reconocido experto porque estudia se prepara y tiene su ámbito de influencia que crece más y más como le decimos a un muchacho que estudia en una universidad ¿verdad? que tenga que estudiar cumplir con un ciclo cumplir con las formalidades y estudiar mil horas 500 horas y él puede tener el ejemplo pero ¿para qué? si hay personas que no estudia son exitosas hay un proceso formativo el doctor Luis lo dijo una vez pero le va a hacer la pregunta a él y si no después terminas tú la idea Luis que si necesitamos el título lo dijo el doctor Mario y lo dice mucho mi padre que cuando él era joven ser bachiller era lo máximo después 10 años después era bachiller y después licenciado ingeniero después maestría al día de hoy es bachiller licenciado maestría doctorado por otro lado me hablas un segundo idioma maneja redes sociales maneja la computadora entonces el mundo se vuelve mucho más competitivo pero ¿cómo le hace a un muchacho para que comprometerlo a estudiar en una universidad para sacar un título que en realidad no sabe si le va a dar para vivir cumplió con un contenido acá de mí acabamos de hablar de un tema importantísimo que es el influenciar el influenciar mediante la motivación genera motivación en los estudiantes muchos de ellos de los llamados ahora en milenios y ahora la generación que está aquí no quieren estudiar con los títulos universitarios es la presión de la familia la que los hacen estudiar por el tema de que si hay alguien en la vida y que tienes que aprender algo para hacer eso ese concepto ha ido cambiando ¿por qué? porque estos mismos muchachos con el acceso a la información se dan cuenta de que muchos de sus influencers han logrado éxito sin estudios o con estudios en otras áreas que no les han servido para esto ¿no? pero ¿qué pasa? ¿ya? que es que todos no tienen el mismo talento para ser aviadores todos los tienen los mismos talentos entonces aquí viene un tema que es de una teoría que es maravillosa que yo la vi hace muchos como hace como 10 años cuando empecé el tema de mi maestría que es el tema de las inteligencias múltiples ¿no? entonces hay que revisar desde cuando entra el muchacho o cuando va a entrar en su área de admisión para que es bueno nosotros ser también honestos con él y decirle muchachos ¿no sirve para esto? tu prueba de aquí tu examen aquí tu entrevista el método que tengan me sale que tú eres bueno para psicología que eres bueno para gastronomía que tu pasión es esta encauzar la gente en la prioridad de su pasión o escuchen esta frase prioridad de pasión no prioridad de lo que quiere el papá lo que quiere lo que quiere lo que quiere la sociedad lo que lo conecte ya que para ser un servidor una persona de bien en la sociedad que llamamos nosotros sea servible que sea un excelente ser humano es el gran reto de nosotros como educadores ahí es el secreto donde él me puede estudiar publicidad como pregrado máster en marketing digital como posgrado doctor en inteligencia financiera en publicidad y toda la línea porque conectó con su pasión y va a ser un gran profesional por eso soy defensor de los títulos universitarios porque soy producto de títulos universitarios porque lo he vivido lo vivo y estoy que me estudio otra carrera porque al reto ahora estudiar como cinco carreras porque se nos desactualizan para poder seguir con nuestra pasión que en mi caso es la educación Luis mira fíjate que lo que dijo te lo iba a hacer a ti y se lo dice a Walter y yo una respuesta bien buena pero te pregunto a ti tú tienes dos hijos ¿verdad? los conozco 20, 18 años ¿cómo logras que ellos y después te voy a contar el cuento mío personal ¿cómo logras que ellos hagan una carrera universitaria? bueno por tradición de su papá que atraje a una universidad o fuera su la misma su mismo como dijo Walter su misma emoción pues que lo conectó con lo que están estudiando definitivamente lo que acabas de mencionar tiene que haber esa pasión tiene que conectarse sí efectivamente los procesos de orientación vocacional obviamente cada vez son más más profundos donde realmente conectan con el alumno con sus intereses con sus habilidades pues a mí me apasiona el fútbol pero sé que nunca sería futbolista profesional no tengo ni las habilidades ahora el tener el talento tampoco implica el éxito es el trabajo arduo la repetición el ejercicio lo que hace el que alguien se desarrolle también es muy importante concientizar a los jóvenes también vivimos una época donde se está viviendo una irrealidad los los jóvenes están viendo efectivamente a través de los influencers a través de las redes sociales pues efectivamente la parte bonita la parte exitosa la parte fácil de la vida ¿no? donde quieren seguir ese ejemplo yo simplemente posteando mis historias me hago millonario y todo el mundo me sigue esto es una realidad entonces también hay que hacer conscientes que el título universitario estoy muy de acuerdo en que hay que revisar efectivamente los programas replantearlos pero definitivamente la universidad es más va más allá de nada más saber hacer una cosa o de adquirir una habilidad en particular precisamente ese término de universidad la universalidad del conocimiento es lo que también forma las personas indudablemente como dijo este Mario estamos formando seres humanos y es una formación integral no nada más es un conocimiento parcial en una técnica sino en una serie de áreas que van formando la personalidad la conciencia mejores ciudadanos mejores seres humanos y definitivamente esto aporta no hay un gran mérito en aquellas gentes que no que no estudiaron ni han tenido éxito a través de su perseverancia pero han encontrado otros métodos para capacitarse a través de cursos diferentes no y si tú les preguntas a ellos el camino ha sido muy largo a través de mucho trabajo y les encantaría culminarlo con estudios profesionales ¿por qué? porque a través de esta profesionalización voy a ser mejor inclusive los influencers hay licenciaturas para ser influencer no es lo mismo nada más subir un videíto que saber la parte de mercadotecnia de digitalización en fin de todo esto entonces creo que sí es muy importante hacer que todos los jóvenes comprendan estos conceptos bueno dejo la última pregunta para el doctor Basilio y le voy a hacer una pregunta bien difícil a él y sobre todo él que viene desde de tanta experiencia y que vio todas las etapas de educación que estamos hablando dígame usted yo digo que la mejor universidad del mundo lo digo sin tapujo es YouTube o Google tú cualquier tema lo consigues ¿verdad? y conseguimos que la la formalidad de las personas es la información veraz que está ahí hay que tener cuidado que alguna información u otra pero cualquier cosa que tú necesites hacer está en YouTube ¿cómo luchamos en la universidad formal contra YouTube? primero bueno no luchamos perdón YouTube siempre es un ¿cómo se llama? una forma de consulta pero ¿cómo le decimos muchachos que no todos YouTube también tienen que tener una formalidad? primero te voy a advertir mi intervención no niega lo que dice Luis yo estoy de acuerdo con los planteamientos por si acaso yo no estoy aquí para control pero yo a partir de lo siguiente lo que dice acá Walter la actitud la pasión y le voy a poner un ejemplo este plantón que está aquí no es mío me lo voy a quitar esa es la tradicionalidad me obligaron hoy a ponerme un plantón porque dice el plantón es saco nosotros le decimos en Venezuela cuando éramos millonarios de Francia el plantón entonces ¿qué cuesta? no el plantón porque y sucede que yo antes él sabe que yo antes era un dandy me ponía los zapatos pulidos en Venezuela segundo le voy a poner un ejemplo para que lo que tú plantees yo no estoy en contra de los títulos pero voy a poner un ejemplo Zuckerberg Bill Gates Musk Musk Benzo ¿qué han hecho ellos por acá? aquí tienen ustedes Steve Jobs Steve Jobs me acuerdo cuando él dijo hay que hacer un teléfono con un solo botón y lo hicieron aquí está que ellos estudiaron en las universidades sí pero se dieron cuenta que la universidad no les permitía avanzar en lo que yo quería entonces dejaron la universidad yo no estoy negando la universidad lo que estoy negando lo que estoy que hay mucha tradicional idea que evita avanzar o sea yo no estoy negando lo que dice Luis porque estoy de acuerdo con Luis pero hay un problema de pasión de emoción y le voy a poner otro ejemplo ¿qué pasó en un paisito chiquitico una islita que es Singapur? señores viven de las no hay ahí no hay 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 viven de las patentes entonces yo creo que que hemos hecho en la bicentenaria nosotros interrumpimos el periodo de cinco años lo reducimos ahorita cuatro años ahora estamos estableciendo un sistema que yo llamo carrusel para reducirlo a tres años pero tú vas a estudiar lo mismo es que mire antes usted estudiaba en mi país por guías que lo hacían a alguien después si se hizo el libro uno estudia por libro a señores ahora estamos estudiando por la computadora y para finalizar le voy a poner un ejemplo yo siempre cuando hablaba en mi universidad yo siempre ponía este ejemplo yo llego a una biblioteca y llego a la biblioteca y me pongo al frente de pocos libros y me pregunto de qué color son los zapatos de qué color eran los zapatos de todo el color cuando llegó a mi pueblo ahí nadie me podría responder por ejemplo si yo me voy a la computadora yo pregunto y la computadora un segundo llega yo lo repetí como tres veces un día en una conferencia mía había una persona que me había oído y yo repito lo mismo y se para el tipo y me dice mire doctor usted lo dijo hace como tres, cuatro meses y yo me metí en el computador usted sabe con qué llegó Cristóbal Colón a William sin zapatos porque tuvieron que comerse la suela que es un producto de la vaca o sea de ganader de granado o sea fíjense para que usted vea cómo descubre esto yo le pongo este ejemplo porque yo soy apasionado de romper la tradicionalidad por no para acabar con lo que piensa Erika no, no es que tenemos que ir haciendo una disrupción porque yo leí mucho a Iván Ilich y eso lo estudiamos en Stanford pero el gran problema nuestro y yo solo digo a ustedes fíjense esta falsedad la teoría es la práctica y cuando yo estaba en la universidad que estudié la teoría es falsa y cuando yo llegué a profesor de la universidad más importante en el país como igual que la UAN que es muy buena esa universidad igual que la bueno me decían a mí usted el método vamos a buscar el método y en enero comenzamos a estudiar el método y cuando finalizamos en octubre perdón en las clases Erika ya lo conseguimos el método el marxismo el método científico y lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos porque yo era profesor entonces con este problema de la busca del método nunca hicimos lo que hizo estos países pragmáticos que se olvidaron de la ideología para hacer las cosas y hoy más que bien yo me inyecté mi vacuna que la critiquen que la critiquen pero los Pfizer producto del pragmatismo y por eso que Israel la mayor cantidad de premios Nobel lo tiene Israel se han dedicado a eso los judíos lamentablemente yo no soy judío y nada ni tengo que por qué criticarlos pero digo esta cosa porque si es verdad yo estoy hay que prepararse pero ahora estamos trabajando con diplomado y le voy a decir una cosa increíble pero lo que hice yo imagínense que esto que está aquí es el título y yo hice el diplomado igualito la diferencia poquita porque le gusta a la gente un papelito bueno yo se lo doy aquí dice bonito en colores y yo hice también aquí el diplomado bonito y colores ¿cuánto me duró un diplomado? cuatro meses ¿cuánto me duró el título? cuatro años pero cuando tú te llevas el diplomado y le abierto community manager en cuatro meses una persona que sepa iconopiatría que es científico cuatro meses y va a trabajar a producir ya ¿me entiendes? entonces pues esa cosa nosotros pues yo creo que nosotros cuatro nosotros cinco y tú que eres más joven de la partida deberíamos dedicarnos a pensar y a hacer propuestas Mario yo no estoy criticando la posición yo creo que somos muy tradicionalistas y nos cuesta un poco vamos a romper paradigma vamos a romper paradigma ustedes van a ver que lo vamos a triunfar y yo les digo a ustedes no voy a hacer propaganda a mi libro porque Gerardito todavía no se lo ha leído porque ahí había este libro pero leen ese libro que usted vea yo planteo esa es mi experiencia claro es un libro muy pesado no es una novelita ¿verdad? no es perdóname filosofía que lo llamamos filosofía del todo praxeología de la educación del siglo XXI y ahí planteo la necesidad de cubrir una ecuación si nosotros no logramos esa ecuación es mentira que vamos a tener una educación que favorezca a la humanidad pero es que es muy importante entonces yo esa ecuación hay que hacer y ahí hay que conjugar muchos factores de tipo político económico social para lograr la educación que queremos pero mientras tengamos esta situación politiquera no lo vamos a lograr y mientras yo quería que México ya tú se lo preguntaste a Mario ¿por qué México no nos dice qué está pasando? porque la situación de mi país es terrible yo no quiero hablar más yo quisiera que México me diga ¿cómo han aceptado o no la educación a distancia? Luis bueno definitivamente ha sido un proceso lento la educación a distancia y perdón que haga énfasis en esta no fue cuestión de aceptación fue cuestión de necesidad todas las escuelas tuvieron que emigrar a esto a dar la educación a distancia que abre la puerta para consolidar lo que ya muchas instituciones empezaban a emigrar a ofrecer servicios online a través de una plataforma yo creo que es una gran área de oportunidad poco a poco se ha emigrado definitivamente romper paradigmas es hacer que la gente que empiece a creer en esta metodología en estas tecnologías porque bueno definitivamente yo sí puedo decir que hay mucha gente que sigue pensando que no es online entonces patito no viene la misma información esto de patito aquí en México se le dice algo que es falso que es una imitación o que no tiene la misma calidad y definitivamente pues creo que todos estamos aquí convencidos que aparte de ser el futuro que ya llegó definitivamente hay que inculcarlo cada vez más y penetrar y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Basilio definitivamente hay que reivindicar los programas educativos no necesariamente las licenciaturas sino las carreras técnicas etcétera reivindicarlas porque la gente cree que vale menos y al contrario ahora lo que estamos viendo que el resultado de la especialización es mejor definitivamente especializarte en una actividad que lo puedes hacer en menor tiempo y claro la educación tiene que ser continua es decir no para ahí definitivamente puedes seguir tomando cursos y seguir adelante con este tema de la educación y bueno pues es un tema apasionante lo que decía Walter definitivamente es importante el seguir preparándote el inculcar en el alumno en el estudiante y ahora con la facilidad precisamente de las plataformas tecnológicas educativas el seguir continuamente estudiando más cosas que vayan complementando lo que tengas pasión y lo que vayas a hacer bueno al final nadie me respondió la pregunta que dice el doctor Basilio pues lo hace a Mario rapidito para cerrar y después nos despedimos Mario no es que cómo luchamos con YouTube cómo nos adaptamos al final Mario rapidito si mira yo tengo un punto de vista y digamos desde una desde la práctica hay varias cosas que tienen vigencia y uno es la velocidad con que se duplica el conocimiento esa es una variable que no la están considerando muchas instituciones ni siquiera los países hace 50 años lo había dicho yo se duplicaba cada 50 años hoy se está duplicando cada 3 o 4 años y entonces cómo la la educación garantiza primero la frescura del conocimiento porque es una de las variables que ha tenido digamos un golpe muy fuerte segundo la coherencia la pertinencia y la suficiencia de ese conocimiento de ahí se desprenden los retos que tienen los sistemas educativos porque es cierto que ya digamos en la medida que avanza el tema pues ser youtuber es como vender un producto que es atractivo y no pide títulos cierto no hay títulos para generar atractividad en la oferta ni siquiera en un momento determinado en la demanda no importa quién lo hizo basta que satisfaga una necesidad así es bueno gracias Mario por la respuesta creo que hay bastante tela para otro programa lo vamos a hacer pronto quiero darle las gracias a la doctora Erika al doctor Luis al doctor Mario a Walter Parrado al doctor Basilio para acopiarnos hoy en este programa especial de mayo del 2021 parece mentira ya estamos en mayo de 2021 esperamos que esta pandemia nos deje trabajar y la educación en instancia ya quedó definitivamente para instalarse yo no creo que volvamos a lo que conociamos antes yo creo que más bien la presencialidad se va a adaptar a la nueva realidad y no al red el proyecto presencialidad online y la nueva presencialidad será así bueno amigos hemos llegado al final del programa Eduardo Díaz Podcast Anteved patrocinado por Edu Digital Media y por Florida Global University será hasta un nuevo aviso y gracias a los invitados muchas gracias a todos también gracias un gusto a todos gracias excelentes compañeros